La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 37 al 41. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de cuántas injusticias podemos estar viviendo por apariencia. Las prácticas externas deben ser un reflejo de nuestra vida interior. Todas esas acciones que ustedes y yo comenzamos a realizar cada día, deben ser una muestra de esa limpieza interior, que se expresa en justicia, caridad, misericordia. Jesús quiere darles a los fariseos que los actos piadosos no pueden tener un efecto positivo si no van acompañados de una vida interior, de una vida coherente, es decir, pasar del culto a la práctica, estar sanos internamente, espiritualmente, tener serenidad, capacidad de reflexión, no guardar rencores ni impurezas, permitir que Cristo y su palabra habiten en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Permites que Cristo viva dentro de ti y te renueve cada día? Esa respuesta solo la vas a encontrar cuando reflexiones cada cosa que tú haces y puedas preguntarte, ¿en lo que hice, Cristo estuvo en mí? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.